¿Qué me decías, principito? Es que no te escuché muy bien. ¿Quién fue de ese lunarcito? ¿Te aseguro que escuchaste bien? Espérame, acércate. ¡Oye, esto! ¡Ya te caí escuchando! ¡No, no, se me ocurre! ¡Ya por el cuarto! En los ochentas, los zapatos de mamá tenían puntería. Yo tengo informe de su marido. Hasta su casa lleva compañía. No sabía que averigüe el nombre de la vieja. No es exactamente una. Yo hoy cierro las inscripciones para el concurso de talento del día de la familia. ¿Quién será tan bobo para hacer el ridículo enfrente de todo el colegio? ¿Tú también te vas a escribir? ¿También? No hay poder humano que me haga subir a ese escenario. No, no, señor rector. No, no lo tiene que suspender porque él va a participar en el concurso de talentos, ¿verdad? ¡No! No, mamá, no quiero. Esa es música de cuchos. Mi mamá no me va a dejar salir tan fácil. Así que hay que dormirla para poder ir a donde mi papá. No pudiste escaparte de clase para ir a ver televisión, por Dios. Yo no me escapo. Estás castigado. Me quiero ir con mi papá ya. Acá te quedas. ¿Por qué coges mi ropa? ¿Acaso yo también me voy a escapar? ¿Ahora? No seas bobo. Hazme un favor, ¿me puedes comunicar con el niño que le tenga una noticia estupenda? Por acá ni te aparezcas. Sí, ya pronto nos vamos a ver entonces. Yo lo que te amo. Tu ornamentador está buenísimo. Muchas, muchas gracias. Mi mujer está muerta de la dincha. Se quedó sin palabras. Yo lo estoy tirando. No aprovecha, van a ser. Además, a veces la mentora se hace en los momentos de los testes. ¿Usted cree que yo no me sé el truco del postezo que siento donde la mujer al lado empieza a dormir? Ay, qué bueno. Ah, también tengo un plato especial donde todo lo que se le meta tiene sabor a pollo asado. Dale, echa un poco de jugo y prueba. ¡Sebastián! ¿Cuál le parecen más bonitos de los dos? Uy, cómo se vestían de feo en esa época. Cuando vayamos con esa gente nos tenemos que vestir bien, demostrar clase. ¿Qué? ¿Pero con esa bicicleta? Tenemos que repararle, mejorarla. Es mucho trabajo solo ponernos de carros. Es que tú me vas a hacer peces, ¿eh? No, yo no voy a posar mis nalgas en cimejante taza. Parece el colegio distrital, vea eso. Solo queda afrontar esto con dignidad. Ayúdame. ¡Rápido! Me metiste en esto, ahora me tienes que sacar. Ay, no, primo, no, no, no. Contrólate. Este no es tu estilo, no es tu música, quédate quieto. No puedes hacer esto en público, ¡no! ¡Y no lo estás llevando! ¡Y empieza a desmamar! Hay que separarnos y, rápido. ¿De dónde sacó esa bicicleta? ¡Maria! ¿Qué pasa? Yo simplemente no quiero que Elvis vea lo que ha estado haciendo su papá, es todo, ¿sí? ¿Esta música de dónde la sacó? Nunca había visto a mi papá tan bravo. Cuando se ponen así hay que mirarles la barbilla. Así uno no se ríe. Primo, ¿qué estás hablando? ¡Es niño mío! ¡Es niño mío! ¡Qué asco! ¡No parece que me escucha! Con razón sentí algo inexplicable en un no sé dónde inubicable.